Ir a votar en calma, en paz, que lleven los documentos, el último documento, que controlen dónde van a votar. También recomendaciones que nosotros hacemos es que los sobres no sean pegados, sino que sean ensolapados. Y esto se debe fundamentalmente a que en el momento de realización del escrutinio de las mesas por parte de las autoridades de las mesas, si está pegado, se corre el riesgo de poder romper la boleta. Entonces, si está ensolapado, el procedimiento es bastante más sencillo, por lo que la autoridad de mesa no va a correr ningún riesgo de romper las boletas. En cuanto a los votos nulos y válidos, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, los votos afirmativos son los votos válidos y los votos en blanco, y los votos nulos son los que no cuenten cuando, por ejemplo, haya dos boletas de la misma categoría de distintas agrupaciones políticas, eso anula esa categoría de voto. Cuando exista un objeto extraño dentro del sobre, que básicamente un objeto extraño es cualquier elemento que no sea una boleta oficializada, cuando se utilicen boletas no oficializadas, todas estas situaciones, cuando el voto esté destruido, todas estas situaciones se hacen a la nulidad del voto. Si van a cortar boletas, ¿cómo deben estar cortadas? Vienen que, bueno, las boletas están, tienen en los cuerpos, cuando termina cada cuerpo tiene una línea punteada, una línea punteada para que sea ese lugar donde se corte, pero tengamos en cuenta que la validez del voto se da porque se encuentre la categoría, el número de la lista y el nombre de la agrupación política a la que representa. ¡Gracias!